Soy Joaquín Estrader, de Argentina. Hace poco, junto con Rafael y David, fuimos a la aldea de Tiempa a realizar un trabajo de campo. La aldea de Tiempa es un microcosmos de las innumerables aldeas de China que se enfrentan al reto de mayor desarrollo. Es rica en recursos de té, la filoterapia china y los productos agrícolas, pero se encuentra en el extremo inferior de la cadena de valor por falta de marca e industrialización. En la actualidad, bajo la guía de la estrategia de revitalización rural de China, estos poblados están integrando recursos y desarrollando sus propias industrias. Muchos países latinoamericanos se encuentran en una situación similar y se deberían establecer marcas de productos especiales para mejorar el valor y atraer la inversión. Durante esta investigación, también me reuní con nuestro embajador en China. Realmente se conocen las ciudades más grandes o las urbes más dinámicas y la verdad que acá hay un proceso en China de revitalización de todo lo que es el proceso rural que la verdad que tenía muchas ganas de venir a visitarlo y verlo en primera persona. Les invitamos a sintonizarnos y ver el documental Jóvenes Latinoamericanos en la China Rural. Turmería www.curanna.us.org 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 www.curanna.us Cook, www.curanna.us.org www.curanna.us.org 13.9